Bienvenidos a un video mas, ahora de nueva cuenta con plantas versus zombies, en esta ocasión estamos viendo el asunto de cómo está más o menos el rollo con este nuevo DLC que acaban de soltar estos carnales, totalmente gratis la neta deberían de descargar, es más no sé si no se han comprado el pinche juego, no sé que esperan 500 pesitos, 500 pesitos y los DLC hasta donde han dicho van a ser gratis, entonces bueno vamos a ver la onda de esto es, agarras vas, coges la bomba, la pones en 3 puntos estratégicos, me acabo de reventar una partida para no andar tan wey te dan 3 puntos en los que tienes que ir a colocar la bomba, desactivar las tuyas, que las plantas o los zombies pongan y pues el primer equipo que reviente ya sea en los cementerios o los jardines con las bombas gnomo pues gana, miren aquí, aquí está un cementerio que es el objetivo de ellos, si alcanzas a ver hacia arriba vas a ver las lucecillas que te indican en dónde están los jardines por ejemplo aquí está un jardín, aquí es en donde debemos de colocar miren por ejemplo ahorita ya viene la planta esta con el, con la bomba, hay que, hay que reventarlo muérete perro, más bien muérete planta y ya lo matamos, cogemos la bomba corremos como pinche desquiciado ¡Córrele bacteria! ¡Córrele wey! ¡Quítamelos tú, pende! ¡Ah! Ok, no lo logró la idea es esa, agarras, coges la bomba coges la bomba y vas y la colocas está bastante chida la modalidad está bastante pacheca yo creo que les va a agradar bastante las partidas tienen una duración más o menos de 15 minutos y pues como no viene nadie a revivirme pues sí me voy a reventar solito ya pusieron una bomba, 19, 18, 17 ¡Ah! Madre, que alguien vaya a desconectar esa madre ¡Ah! Señoras plantas, no nos maten ¡Chin! que se han tragado la bacteria se lo han comido y... y pero bueno esta es la nueva modalidad que les estamos que soltaron estos carnalitos con diferentes mapas también yo llevo poco tiempo jugando esta modalidad le quiero mandar un saludo al DinoTren que fue el que me insistió en que en que jugar esta modalidad está muy chida tenemos que defender ahora los zombies B.C. y anda por aquí el DinoTren en esta partida no sé que sea si planta o zombie pero quien, lo que sea, lo vamos a matar ¡Ay! Muérete muérete planta ya se murió la planta recuerden que todos los viernes vamos a tener un viernes de viernes con la banda si quieres aparecer en los videos lo único que tienes que hacer es pues unirte y pues ya puedes aparecer en los videos ¿la bomba? ¿dónde está la bomba? ¿dónde está la bomba? ¡Ah! Ya vimos la bomba la trae creo que un zombie ¡Ah! Ya la colocaron en nuestro lugar córrele zombie obviamente ellos van a defenderla con todo lo que se puede ¡Chin! y así se puede eres zombie ok, el DinoTren es un zombie vamos vamos a por ella también soy zombie somos zombies del mal ¡Chin! ya nada más tenemos que nos queda B para para proteger hay que darle para atrás a todos estos carnales muérete muérete planta ahí está ¡Ah! No te ya se revivió solito ese menso ya lo iba a revivir ¿dónde? 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 ¡Ah! Ok, espera ¡Ah! Ya te mataron ¡Ah! Ok ahí está la bomba ahí está la bomba ¡Ah! traigo la bomba traigo la bomba que alguien me cuide que alguien me proteja estoy en el pasillo estoy en el pasillo ¡Ah! ¡Ah! Una bomba una bomba un frijol apestoso un frijol apestoso ok, ya me lo quitaron ¿y qué qué? bien, bien, bien tengo 73 nada más de vida ¡Ah! ahí viene una planta atrás de mí ¡Ah! me va a comer que me ha comido que me ha comido que me ha comido que me ha comido ¡Ah! ok está genial que alguien me resucite por el amor de dios ese que está ahí tirado ahí está el DinoTren saludos DinoTren ya le dieron en la cauliflower al DinoTren se lo cargó el payaso 26 ¡Ah! todos a desconectar la bomba vamos a desconectar la bomba por favor todos yo creo que sí desconectenla desconectenla maten a las plantas yo mato a la planta esta que nos está toleando la vida ¡Ah! sí ya 3 2 1 y se ha acabado esto el nuevo DLC de plantas contra zombies bomba no las plantas han ganado los zombies han valido cacahuate bastante chido la neta está bastante entretenido este modo de juego ya nos cargó el payaso los jardines pues no más cementerios 3 y pues bueno carnalitos le dejamos hasta aquí vamos a estar con más partidas de plantas contra zombies de hecho estoy esperando a que todos por favor róbense el juego róbenselo carnales para que tengamos también un viernes de plantas contra zombies voy a armar muy probablemente y ya muy pronto un viernes de GTA 5 para que estén al pendiente carnales y voy a arrancar el día de mañana una campaña en Minecraft una campaña hardcore extremo esto si es hardcore extremo sin dormir y voy a dejar la partida abierta para que todo aquel carnal que llegue y me vea jugando se pueda meter para ayudarme pero recuerden si se muere el bacteria pues se acaba la serie el otro día lo intenté y valió para dos cosas como dos minutos duré entonces la voy a aplicar la voy a grabar y voy a ver hasta cuánto resisto ya más o menos sé cómo va el asunto entonces recuerden carnales que si quieres aparecer en los videos o si quieres mandar saludos mándame inbox el mensaje el saludo que tú quieras y con gusto lo colocamos en los videos ya te la sabes luego les paso mi cuenta bancaria para que hagan unos depósitos para comprar más juegos no se crean cuídense carnales baygón baygón no se crean que no se crean no se crean no se crean Gracias.